Para convertir esta fracción a fracción mixta, primero vemos el número de abajo, o sea el 17, multiplicado con qué número me dará cercano al de arriba, pero sin pasarme. Probando, 17 por 2, 34. Se pasó de 26, por eso le bajamos a 1. 17 por 1 es 17. Como ya no se pasó de 26, ese 1 viene por acá. Luego, el que está debajo acá en la fracción, continúa acá debajo siempre. Ahora, como 17 por 1 es 17, de 17 ¿cuánto falta para llegar a 26? Falta exactamente 9, y ese 9 viene por acá. Respuesta, 1 entero, 9, 17 a vos.